Buenos días amigos y bienvenidos al Rincón del Alquimista del Manazas.com Bien, hoy ha llegado el día de poner en funcionamiento nuestro alambique Os dejo aquí la etiqueta del vídeo que hicimos con los paso a paso Materiales que hemos utilizado, consejos, no os lo perdáis Y sería bueno y aconsejable antes de ver este que vierais el otro Bien, lo que hemos obtenido ha sido un concentrado En este caso ha sido de laurel y un poco, muy poquitito de aceite esencial Se podría haber hecho de cualquier otro producto Podríamos haberlo hecho de romero, podríamos haberlo hecho de flores O sea que es ilimitado Otra cosa me gustaría también comentaros Si vuestra idea es hacer un destilador para producir alcohol Para producir alcohol para el consumo Este no es vuestro destilador Aparte de que es del manazas.com Desaprobamos totalmente que se intente de hacer destilados alcohólicos para el consumo humano Ya que acarrea muchos riesgos para la salud Comenzando por la ceguera y podría acabar hasta la muerte No es ni los materiales ni está diseñado su estructura para realizar destilados alcohólicos No obstante, si lo que queréis es hacer aceites esenciales o concentrados para realizar perfumes Os va a ir perfectamente bien Pues nada, dicho esto, vamos a ver cómo funciona Comenzamos Bien amigos, el primer paso que tendremos que hacer Será llenar nuestro recipiente o olla con agua Como visteis ya cuando lo construimos Aquí os dejo la etiqueta, sería muy interesante antes de ver este vídeo Que mirar es el anterior Donde enseñamos a construirla paso a paso desde cero Quedamos que pondríamos un divisor Para que no tuviera contacto nuestros vegetales, nuestras ramas O nuestras flores, lo que le queramos poner con el agua O sea que yo previamente la he llenado Más o menos a un dedo o dedo y medio Antes que toque nuestro divisor Una vez lleno de agua Pondremos el divisor Muy bien Y yo voy a utilizar laurel Porque tengo un árbol Al que se le han caído varias ramas Con las nevadas que han habido Y aprovecharemos para sacarle su licencia Pues nada, ahora las colocamos Muy bien Una vez que ya las tenemos en el interior Sin que no sobresalgan Ponemos nuestra tapa A ver a que sobresale un poco Aunque sobresalga alguna hoja Tampoco no pasa nada Y ahora lo que haremos con cinta de carrocero Será Darle dos o tres vueltas Para que el posible vapor Que pudiera salir Por la acción de la tapa De levantarla un poco De esta manera Ya no cercioramos de que eso no ocurra Y que salga por nuestra salida Que es lo que queremos Vale, suficiente Muy bien La cogemos bien Bien Lo que sería nuestra olla Ya la tendríamos preparada Ahora tendremos que venir A lo que sería el serpentín O sin fin Que no es otra cosa Que cuando aquí nos sale el vapor Arrastra Todo lo que serían las esencias De lo que le hayamos puesto En ese caso laurel Saldrá Por la salida Vendrá el vapor por aquí Y como esto estará frío Lo que hará es Volver otra vez del estado de vapor Al estado de agua Y ya llevará las esencias De lo que le hayamos puesto Aquí Pues nada Yo para refrigerar Voy a utilizar Una botella Que previamente ya la he puesto En el congelador La pondremos en medio De nuestro serpentín Muy bien Y acabaremos de llenarla De llenarlo con agua Hasta que veamos Que cubre totalmente Nuestro serpentín Muy bien Pues ahora Ya podremos Encender el fuego En este caso No podemos hacer servir Nuestro querido quemador Que aquí os dejo la etiqueta De cómo se hace Ya que el quemador a leña Como bien sabréis Lo que sois seguidores Del canal Que sería muy pequeño Para la envergadura De este proyecto Pues bien Aquí vemos que se enciende Bueno Ahora tendremos que esperar A que el agua Comience a hervir El vapor Nos arrastre Pues todo lo que serían Las esencias Bien amigos Como podéis ver Ya comienza A gotear Vemos que va muy suave He bajado un poco El fuego Ya que la destilación No se trata De que haya un hervor Rápido Sino más bien Que poco a poco Este vapor Vaya extrayendo Toda Toda la esencia Y paciencia Algo muy importante También Es ir controlando La temperatura Del agua De lo que serían Nuestros serpentinos En fin Que no se sobrecaliente Bien Yo para saber Cómo está el agua Si está muy caliente Nuestros serpentinos En fin Lo que hago Es introducir la mano Y ahora veo Pues bueno Que está templadita Eso quiere decir Que todo funciona bien Pues no se hace nada más Nuestra botella Está funcionando muy bien Y esperaremos A ver si Mientras que va destilando Se va calentando más Pero por ahora Perfecto Como podemos ver Es un proceso lento Va goteando poco a poco Y ya nos conviene Porque ya se nota El color Como tiene un color Así digamos Como ámbar Y señal De que está arrastrando Bien todos los aceites Esenciales Del laurel Bien amigos Ahora pongo la mano Y veo que comienza A estar tevia Un poquitín más Que tevia Y si la introduzco Más abajo Veo como Se va enfriando Y claro Digamos que el agua caliente Siempre tiene tendencia A subir Pues nada Llegados a este punto Lo que vamos a hacer Es con hielo Le ponemos Que se Podemos poner Estos cubitos Y a esperar Que actúen Enfríen Ya vemos Como un poco Si que Ha templerado Y muy bien Pues nada Eso es para tener en cuenta Y que siempre Nuestro Sin fin O serpentín No se sobrecaliente Y no tengamos problemas De que se nos pueda Romper la La goma Bueno Ya vemos Como Como va sacando La esencia Pero como podemos ver Va A un ritmo Bastante lento También tenemos El fuego bajo Porque nos interesa Que vaya Vaya cogiendo Toda Toda la esencia Si nos damos cuenta No se si se puede apreciar La parte de arriba Hecho como una Una película Esto sería El aceite esencial Y todo lo demás Digamos Sería El concentrado De ahí Que su precio De un aceite Pues sea Tan caro Y aquí Mirando lo que Hemos llegado a conseguir No llegará Ni una cucharilla De postre Bueno Dejaremos Que se llene Hasta arriba Y daremos Ya a apagar el fuego Porque lo que queremos Es que Vaya recogiendo Toda la esencia Si ya lleva Mucho rato Y ha sacado Toda la esencia Simplemente Lo que nos va a dar Va a ser Vapor de agua O sea Que estaríamos aguando Nuestro concentrado Yo creo que Hemos puesto Alrededor de Unos 10 12 litros Yo creo que Sacando esto de aquí Ya nos podemos dar Por satisfechos Bien amigos Pues esto es lo que Hemos obtenido Ahora si que se puede Apreciar Supongo esta película Que hay arriba Esto es el aceite esencial Y todo lo demás Digamos Sería el concentrado Huele Muy Muy bien A laurel Y yo me doy Por muy satisfecho Bueno amigos Ya habéis visto Que Es muy fácil Tanto su construcción Como su utilización Y nada Espero que Que intentéis De hacer uno Y bueno Ya me diréis En los comentarios O me enviáis algún mail Y me decís Pues como ha ido Si lo habéis encontrado El poder realizar Alguna mejora Y nada Amigos Si os ha gustado Como siempre digo Pulgares arriba Y suscribiros Si seréis los primeros En saber los vídeos Que vamos poniendo nuevos Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós